Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, felicitar a todos, en especial a los que están en la calle, de uno y de otro lado, sea con el pañuelo celeste o con el pañuelo verde. Y por sobre todas las cosas, plantear de que, más allá de las visiones distintas, en estas posturas y en mi discurso, no voy a hablar de extremos. Creo que los extremos, en pura y otra apreciación, no ayudan. Yo, en lo personal, no me siento responsable de ninguna de las muertes ocurridas después del 2018, por haber votado en contra, y no hago responsable de ningún asesinato y domicilio a nadie que tenga el pañuelo verde. Para nada. Estamos debatiendo un ordenamiento jurídico con muchas aristas en el Congreso de la Nación, y cada uno tiene el derecho del mundo a expresar su posición. Por eso, no solo felicito a quienes están en la calle, sino también valor y respeto la opinión de cada uno de los colegas, estén del lado que estén. Cada uno tiene su postura, y de mí merece el mayor de los respetos, como también quiero que me respete mi posición, más allá de las cosas que uno va a ir tomando como eje del discurso en los próximos minutos. Sé también que es una decisión del presidente, una decisión del presidente mandar este proyecto de ley que la ha cumplido, y no evalúo ni me pongo el análisis del tiempo o la oportunidad. Fue su compromiso de campaña, lo hizo en el primer discurso, pero bueno, es un compromiso del titular del Ejecutivo, que tiene una cabal comprensión de un sistema republicano, donde cada uno puede pensar, y más en un tema como este, el senador prominente por misiones lo dijo con absoluta claridad, no se debe partidizar esta cuestión. Justamente por eso se dan casos donde un senador de una provincia y un partido político vota en un sentido, y yo de otro color político y de la misma provincia voto en otro sentido. Justamente porque no hay que politizar este tema. Y el presidente sabe que, en mi caso, y en el de todo el bloque, que muchos votaremos en contra, tiene nuestro acompañamiento, y en cada una de las veces que tuvimos que estar, estuvimos acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, y lo seguiremos haciendo. Por último, quiero decir que una votación como esta está teñida de razones personales, de razones familiares, de razones afectivas, también de enfoques religiosos, pero que no van a ser motivo de mi argumentación. Me voy a focalizar, señor presidente, en lo que yo creo, el rol del Estado, y las responsabilidades del Estado, y por sobre todas las cosas, el rol de las provincias. Eje de mi discurso del año 2018, que no se ha subsanado, muy por el contrario, se ha profundizado en la ley que hoy se propone que venimos a votar. Tres cosas quiero hablar. Primero, el rol del Senado de la Nación. Segundo, lo que se quiere presentar como un cambio cultural o social. Y tercero, lo que es una ley de orden público. El rol del Senado de la Nación. En esta ley, como en tantas otras, yo entiendo que el Senado debiera cumplir su rol de revisión. Revisar significa revisar, no votar una ley que se sabe tiene errores y que después se resuelva con la reglamentación, legislación de inferior jerarquía, o con el efecto remedio presidencial para corregir alguna cosa. En este caso, a mí me hubiera gustado que si hubiera votos que podrían sumar, que se hubiera comportado el Senado en su rol de revisión, cosa que pareciera que no va a ocurrir, porque por lo que entendí, se propone votar tal cual está, y en todo caso, algunas correcciones por el veto, o la reglamentación, cosa que, insisto, no me parece. La técnica legislativa, y mucho menos aún para un tema como este, la más acertada. En segundo lugar, quiero hablar de lo que se denomina el cambio cultural, o el avance social, o ganar derechos. Y quiero decirle que creo, una vez más, de que estamos siendo, de alguna manera, sometidos a una visión que ni siquiera es mayoritaria, pero por lo menos suena fuerte, en el centro del país. Especialmente, en la capital, en las zonas cercanas, de ese voto urbano tan fuerte, de este país macrocefalo que tenemos. Porque la verdad que si yo tengo que guiarme por lo que ocurre en la provincia de Misiones, el rechazo a esta ley es ampliamente mayoritario. y me parece que lo mismo ocurre en otras provincias, en especial en el norte argentino. No es que sean mejores o peores que las otras provincias, o que estemos más acertadas, pero es nuestra realidad, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, la presencia de las religiones y tantas otras cosas que hacen que los misioneros estén mayoritariamente en contra de esta ley. Y no tengo duda de eso. Por eso digo que no nos vengan a correr desde una visión centralista de que hay un cambio cultural, de que esto es innovación, de que esto es ampliación de derechos, de que esto es progresismo. No. Podrá ser la visión del paradigma de un momento de la historia en un lugar de la historia. Pero no en el país profundo por el caso de la provincia de Misiones. Por eso quiero decir que en forma de una visión cultural mayoritaria, social, cultural de la provincia de Misiones y creo de otras provincias, el rechazo también es mayoritario. Más allá de cuánta gente haya en las calles, la única forma de contarlo por otro, si hubiera sido un previsito, se habló de esto en el debate del 18, también pasó en algún momento, pero no es la posición mayoritaria la que está a favor de esta legislación para nada y mucho menos aún en el norte. Una vez más, respetando de que cada provincia tiene su idiosincrasia, su historia, sus tradiciones y no es mejor que la otra si no tiene una opinión en cuenta en un momento histórico. Y por último, quiero hablar de lo que tiene que ver con el orden público. Tan difícil está que salga esta ley y mucho más de su cumplimiento que se plantea que sea una ley de orden público. miren, las leyes de orden público son aquellas que tienen un enorme consenso y como es tan fuerte el consenso desde el Congreso de la Nación que sabe que a veces que actúa en facultades delegadas, se establece un artículo que dice que es el orden público para que todas las provincias lo tengan que cumplir. Pero en este caso la situación es absolutamente distinta. no hay unanimidad en las provincias y de la misma manera que planteé hace dos años no sé si son muchos o pocos los recursos porque esto no es una cuestión cuantitativa esto es una cuestión cualitativa. En todo caso las que deben decidir sus políticas son las provincias ni siquiera somos federales a la hora de analizar esta cuestión. Las provincias que son las que tienen el sistema de salud son las que se tienen que hacer cargo de una ley en la que no están de acuerdo al pasar una vez más con todo respeto una legisladora propinante dijo que la mayoría de los médicos de la salud pública de su provincia no le gustaba y presentaba la presión de conciencia y eso es así en el sistema y mucho más en la salud pública no se quieren hacer los abortos dentro del sistema de salud pública por lo menos en la visión mayoritaria de la provincia de Misiones y otra senadora dijo también acertadamente que hay un negocio de la clandestinidad cierto claro pero justamente lo que están en la salud pública no son los que están en ese negocio al contrario son los que han hecho de la medicina un negocio y en este caso de la marginalidad por eso creo que esta no es una ley de orden público para nada para nada y es una ley que no va a obligar y no va a obligar y estoy con certeza a que el aparato de salud de muchas provincias se ponga a poner a esto como una prioridad como lo dije la vez pasada creo que hay que sacar de la clandestinidad no tengo duda no tengo duda de que hay que discutir una cuestión de fondo en el código penal que si es una competencia del congreso de la nación y en todo caso que tenga algunas facultades el ministerio de salud de la república argentina pero no creo que sea una ley de orden público y no creo que sea una ley que vaya a encaminarse a salvar más vidas cuando uno ve una cosa de orden público que las provincias no sienten no hace falta escribir que es de orden público lo que vimos esta mañana todas las provincias vacunando a su personal de salud al unísono a la misma hora eso es orden público es algo que por consenso todos los argentinos están de acuerdo y por eso se ejecuta y se cumple con esperanza también con las dudas del caso en cada uno de los rincones de la patria pero que pensar de que porque nosotros hagamos esta ley hoy y digamos que es de orden público los médicos de la salud pública especialmente de todo el país van a ir gustosos a cumplir y hacer abortos no señor estamos equivocados entonces resumiendo señor presidente con todo respeto a los que piensan distinto valorando la expresión de cada una de las voces celestes y verdes respetando a mis colegas que piensan distinto y pidiendo que respeten también mi posición valorando el cumplimiento de la palabra del presidente de la república que ha mandado el proyecto de ley voy a votar una vez más en forma negativa sosteniendo que para mí no es una prioridad de salud pública que no es un cambio cultural o social que el misionero por lo menos lo reclama y que lejos está de ser una cuestión de orden público gracias señor presidente y feliz año nuevo a todos los colegas y a todos los argentinos muchas gracias gracias